Hola, muy buen día, estamos aquí en un episodio más de este programa Rumbo Electoral dos mil veintiuno, el cual se realiza por Enlace Zapotlán y Diario El Volcán. Y en esta ocasión estamos ya platicando con lo que viene siendo el presidente electo Alejandro Barragán. Alejandro, muchas gracias. ¿Qué tal Milton? Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de acceder a tu auditorio. Muchas gracias. Gracias Alejandro, pues han sido semanas muy complicadas de campaña, pero sobre todo estos últimos días en el que estaba todavía un poquito la incertidumbre, el reconteo y por fin anoche se hizo ya oficial el resultado. Claro que sí. Aunque déjame decirte que aunque esa misma noche, esa madrugada del domingo 6 de junio, nosotros, gracias a nuestra estructura electoral y a que tuvimos la oportunidad de cubrir el 100% de nuestras casillas, esa misma noche ya teníamos nosotros actas y teníamos un conteo de nuestros votos y sabíamos que el triunfo estaba prácticamente seguro. Sin embargo, te lo puedo decir por el respeto que sentimos por las instituciones y porque creemos que era lo correcto, pues esperamos a manifestarnos y a declararnos electos hasta que terminara la sesión del Consejo Electoral. Entonces, eso fue ayer, eso fue anoche y pues bueno, ahora sí, no nos sorprende el resultado, no hubo variaciones de los números que nosotros teníamos, entonces, pues qué bueno que se confirmó y se oficializó el resultado electoral. Un triunfo histórico para el PT, un triunfo histórico para ti, ¿no? Fíjate que más bien creo que, por supuesto, se puede catalogar como histórico, pero yo lo he venido diciendo, esto es un reflejo de una acumulación de circunstancias. No podemos evitar reconocer que hubo un desgaste de la administración saliente, hubo un desgaste, como se desgasta el poder desde el ejercicio público, ¿no? Entonces, el reto quizás era el lograr mantener un conjunto de votos, de ese voto inconforme, tratar de colocarlo en una sola casilla, en este caso la del Partido del Trabajo. Y yo creo que la gente comprendió que el proyecto que nos tocó a nosotros representar era el que tenía la mayor posibilidad de triunfo y se comprendió y se puso en práctica el voto útil. Entonces, creo que si evaluamos que fue el voto útil el que logró el triunfo, pues estamos hablando de que el triunfo es de un gran número de zapotlenses, ¿no? No podemos adjudicarnos el triunfo solo para nosotros o el partido, sino la verdad es que la gente encontró en nuestra opción un vehículo para ganar la elección. Recordemos que es la gente la que pone y también es la gente la que quita, es la gente la que da la confianza y es la gente la que lo quita. Entonces, nosotros fuimos el vehículo de un importante porcentaje de zapotlenses que decidió retirarle la confianza al Partido Movimiento Ciudadano. Y sobre todo se va abriendo esa alternancia de partidos en Zapotlán, esa alternancia de nombres, cambiar de personajes que ahora tengan la rienda del gobierno municipal. Claro, fíjate que también a lo largo de la campaña mencioné ese fenómeno en varias ocasiones y mencionaba que nos gusten o no, o nos sintamos identificados o no con los partidos políticos o con los políticos que llegan a los cargos de elección popular. En los últimos 30 años, que es la referencia que tenemos de alternancias en esta ciudad, cada que ha habido una alternancia ha significado una oxigenación en el ánimo de la gente, hay esperanza y me parece que el fenómeno que sucedió en este proceso electoral le trae, por supuesto, a la sociedad zapotlense una nueva oportunidad de confiar, una nueva oportunidad de que se revisen los números, de que se revisen las cuentas y de que se oxigene también el proceso de gobierno en esta ciudad. Entonces me parece que siempre es positivo, o sea, siempre es positivo este cambio, siempre es positivo darle la oportunidad a otras personas y me parece que nosotros no somos la excepción, o sea, creo que también estamos generando un ánimo positivo en la sociedad y ahora el reto es tratar de conservarlo la mayor parte del tiempo como sea posible. Y precisamente, ¿qué es lo que continúa para ti? ¿Qué vas a hacer en estos próximos días? Bueno, justamente mañana 11 de junio regreso de manera formal a ocupar mi cargo de regidor, como recordarás, pues es el cargo, soy responsable de esa posición a partir de la elección del 18 y yo regresaré a cumplir mi encomienda. Y bueno, por supuesto que voy a aprovechar la posición de regidor para revisar también en mi posición de regidor y de presidente electo, de comenzar a platicar con los diferentes funcionarios, tener acercamientos con empleados municipales, con los sindicatos, tener acercamiento con diferentes líderes dentro de la oficina de la presidencia, etc. Pues para ir programándonos para una transición terza, para una transición que no tenga ningún sobresalto y que se pueda garantizar que todo vaya bien de mira al 1 de octubre. Les puedo decir que estas semanas voy a aprovechar mi posición de regidor también para comenzar a poner algunas iniciativas que estoy seguro de que podríamos ir adelantando para iniciar el 1 de octubre con mejores condiciones para la administración pública. Creo que pudiéramos nosotros aprovechar esta situación, ir previendo algunas situaciones y quisiera desde luego trazar la ruta y diseñar junto con la propia sociedad zapotlense también las próximas semanas una ruta, una gira de nuevo parecida a la que hicimos en campaña visitando de nuevo las colonias para ahora sí traernos compromisos ya sólidos, ya formales y diseñar a partir de este nuevo diálogo con la sociedad zapotlense lo que serán nuestros objetivos para los primeros 100 días de nuestro gobierno. ¿Cómo esperas el recibimiento en Cabildo? Porque no es lo mismo ser el regidor de oposición a ya ser el presidente electo. ¿Crees que vaya a haber algún cambio? Yo espero que no. Supongo, me refiero, espero que sí haya un cambio y espero que ahora se consideren seriamente mis propuestas como tú lo sabrás durante la administración esta administración que está por terminar pues fui un regidor muy activo que hizo mucha propuesta más de 30 propuestas durante mi gestión desafortunadamente por una situación política no fueron consideradas y fueron rechazadas la gran mayoría de ellas pero supongo que obedecía a una estrategia electoral también una estrategia político electoral que trataba de alguna manera de minimizar cualquier tipo de protagonismo que pudiera yo generar a partir de presentar iniciativas ahora pues ya no tiene nada que perder digo, ya supongo que las propuestas que haré que seguramente serán en beneficio de la ciudad creo que podrán ser consideradas ser tomadas en cuenta y creo que ahora sí podrían ser calificadas de una manera positiva espero que así sea ¿Cómo qué propuestas son las que planeas? Mira, hay varias pero por ejemplo te voy a plantear una que a mí particularmente me parece muy relevante y muy importante que es que el 3 de septiembre se celebra un aniversario del natalicio de José María Riola Mendoza y a lo mejor tú porque yo conozco tu interés con los personajes con los hijos ilustres de Zapotlán y sé que para ti es muy importante ese tipo de aspectos sociales y culturales de nuestra región desde el año pasado desde antes, mucho antes del año pasado yo venía preparando una serie de reconocimientos a la figura de este hijo ilustre incluso quería premiar yo a científicos locales zapotlenses tanto del Centro Universitario del Sur como del Tecnológico de Ciudad Guzmán y habíamos planteado hace un año exactamente que se cumplieron los 150 años del natalicio de José María Riola Mendoza habíamos planteado un reconocimiento a la labor científica de innovación y tecnológica de esta ciudad y quería yo institucionalizar el premio José María Riola Mendoza que no existe que no, bueno, hasta este momento no existe todavía entonces nosotros habíamos planteado en una serie de iniciativas el crear el premio que se institucionalice y que cada septiembre se otorgue ese premio y obviamente también había propuesto la propuesta de, valga la redundancia de los primeros galardonados que por cierto era una propuesta no mía sino fue producto de una relación y de una selección que la propia dirección del Tecnológico y que la propia rectoría de la Universidad de Guadalajara me habían planteado me habían propuesto entonces este septiembre pues todavía no tendré yo la formalmente la conducción de esta administración pero yo no tengo ninguna bronca de que este 3 de septiembre el presidente en turno el presidente que esté por entregar entregue este reconocimiento se formalice el que se agreguen a los reconocimientos municipales el de ciencia y tecnología y que sea el presidente en turno no sé si la maestra la presidenta Mari Luis Juan o si el presidente Pepe Guerrero no sé quién decida o quién estará en turno en ese momento que me ayude por supuesto a entregar esos premios en este septiembre que viene entonces es una de las muchas cosas que vienen digo no quiero adelantarte mucho pero estoy seguro de que ustedes se darán cuenta en la cobertura de las iniciativas pero esa es una de varias otra por ejemplo temas de ciencia y tecnología yo había hecho varias propuestas como crear el consejo municipal de ciencia y tecnología como crear un reglamento de cómo se iba a hacer la promoción científica y tecnológica en la ciudad y muchos temas que me parecen muy relevantes que como para mí es muy importante ese tema creo que nos daría una gran ventaja que se aprobaran en esta administración y que entrando a la siguiente administración ya entremos con ese andamiaje legal para materia de promoción de la ciencia y la tecnología en nuestra ciudad entre otras cosas pues hablaba de un reto de 100 días cuando inicié tu administración tienes claro ya más o menos cuáles serían mucho tiene que ver con atención a demandas en las colonias durante bueno no solo en la campaña estoy seguro de que sabrás mucha gente lo sabe que hay carencias o ha ido falta de atención en temas de limpieza en temas de atención en parques y jardines en temas de atención a varios servicios públicos municipales algunas estrategias de seguridad y que son cosas que estoy seguro que con voluntad con organización y con los recursos que actualmente cuenta el gobierno municipal se puede hacer una diferencia en las colonias entonces yo estoy considerando por supuesto que en los primeros 100 días podemos darle un giro a la ciudad y atender problemas que quizás no era tan difícil atender pero por una cuestión a lo mejor que ahorita no conocemos no se han atendido entonces quiero enfocarme que con los recursos con la nómina con las maquinarias con los recursos que actualmente cuenta el gobierno municipal podamos resolver algunas demandas algunos problemas que en las colonias sobre todo las más marginadas tienen y creemos que en 100 días se puede dar una probadita de la voluntad y del deseo que tenemos de que se note el contraste entre nuestro gobierno y los anteriores porque precisamente muchas de las necesidades que se escuchan es precisamente voluntad de hacer las cosas claro y precisamente nos encontramos una lista enorme y muy variada de necesidades de carencias que tiene nuestra ciudad entonces la propuesta la metodología que estoy planteando es que cuando vayamos a cada una de las colonias y convoquemos no solo a los representantes formales de las mesas directivas de las colonias sino además también a la a la colonia en general los habitantes de la colonia que deseen participar en una mesa de trabajo pues podamos hacer una lista tan pequeña o tan grande como se nos pueda ocurrir en esa tarde noche que nos podamos juntar y que nos den la oportunidad a nosotros de priorizar de clasificar en primer lugar y priorizar cuáles serían de las 10 o de las 20 cosas que se listen cuáles son las que si nos podemos comprometer para que se puedan resolver en los primeros 100 días o sea mucho pudiera ser la atención el mantenimiento a un parque la poda de árboles el cubrir un bache o sea cosas que incluso topes he escuchado en colonias que han pedido durante años topes lo único que piden es un tope entonces si está en las posibilidades de nuestros recursos en ponerlos unos 100 días los vamos a hacer entonces creo que hay muchas cosas que con el trabajo que ya actualmente está presupuestado o sea la nómina que tenemos presupuestada para los 100 días del gobierno creo que si pudiéramos ir tachando ir cumpliendo muchas de esas 10 o 15 o 20 propuestas que podemos o compromisos que podemos hacer con las colonias por supuesto que no tengo la menor duda de que habrá cosas muy complicadas y muy difíciles y que requerirán de un trabajo de gestión un trabajo de ahorro un trabajo de colaboración con los propios ciudadanos y pues esos serán proyectos que tendríamos que administrar a lo largo de nuestros años de gobierno o sea digamos la idea es o incluso decir esto no se puede hacer porque digo también es válido no bueno creo que quien siguió la campaña de entrada había pues propuestas o había reclamos o había solicitudes que aunque yo sé que un candidato pues tiene siempre la tentación de que con tal de no perder un voto se arriesgue a hacer un compromiso aunque sepa o aunque no sepa si se puede o no se puede hacer creo que tuve una actitud pues muy consciente y muy responsable al respecto y ya hay muchas cosas que de entrada en campaña dije eso señor señora eso definitivamente no se puede no se puede hacer no lo vamos a no en tres años no con los recursos propios de la administración municipal pero quizás o sea tampoco quiero borrarlo de la lista o sea a lo mejor no nos vamos a comprometer pero lo vamos a dejar como la posibilidad para que si en el camino encontramos la puerta para hacer la gestión adecuada o encontramos el ahorro o encontramos la voluntad de algunos vecinos de colaborar pues a lo mejor sí podemos rescatarlo pero creo que lo importante de estos primeros 100 días es que mandemos un mensaje contundente de nuestra voluntad de servir de nuestra voluntad de atender rezagos que son muy viejos y creo que tenemos por supuesto la disposición la voluntad y el deseo de hacerlo y creo que eso se va a notar también se llega a Zapotlán la cuarta AT y a la región sur con una diputada federal con una diputada local entonces ¿cómo va a ser el trabajo ahí con ellas? no pues obviamente de colaboración desde luego pero obviate que la cuarta transformación va más allá de un discurso a lo largo de estos casi tres años que el gobierno federal ha estado en funciones en Jalisco en algunos municipios este en particular se ha escuchado mucho el discurso de que el presidente el gobierno federal le ha dado la espalda a Jalisco y le ha dado la espalda al sur y le ha dado la espalda a este municipio y creo estoy convencido tengo mucha confianza en que si se hace la presentación de los proyectos adecuados si se hace la gestión adecuada si se brinda a la federación las herramientas y los argumentos suficientes para poder traer recursos creo que lo podemos hacer y lo digo con mucha confianza porque aunque aquí se generaliza y se dice a ningún municipio del país ni siquiera de Morena ha atendido bueno pues yo no sé dónde se informan porque por el contrario yo sí he visto municipios beneficiados con programas federales te lo voy a plantear concretamente el tema de la inmobiliaria social de Zapotlán que no es otra cosa más que un operador o un administrador de un programa nacional de vivienda pues hay yo tengo conocimiento de que en este país por lo menos 60 ciudades en este país están haciendo ya esa operación de subsidios y de programas para apoyo a la vivienda ¿cómo lo hicieron? bueno pues como sea que lo hayan hecho lo vamos a hacer nosotros para traerlo a Zapotlán lo mismo para el tema de los presupuestos que aparentemente se recortaron con un tema de seguridad o sea no es que se recorte un presupuesto de seguridad es de que hay que hacer un trámite hay que hacer una gestión hay que documentar hay que comprobar cómo se gasta o en qué se va a gastar ese dinero para poder obtener el recurso entonces estoy seguro de que habrá el cómo sí o sea yo tengo la confianza y tengo la convicción de que independientemente de que estoy confío en que nuestros diputados del partido del trabajo y nuestros diputados aliados digamos en el congreso de la unión particularmente el del distrito 19 pero además la voluntad que tienen las secretarías de gobierno pues vamos a encontrar los cómo sí podemos traer oportunidades a eso me refiero con el tema de la cuarta transformación vamos a traer una mayor cantidad de programas de apoyo de programas que pudieran impulsar a pequeños productores que pudieran impulsar al comercio que pudieran impulsar a zonas zonas vulnerables o a familias vulnerables entonces vamos a encontrar los mecanismos para poder traer poder gestionar desde el municipio de Zapotrán el Grande oportunidades para todos bien y cómo siempre que llega un nuevo gobierno hay una nueva esperanza ya lo decías cómo lograr que durante tres años no se pierda esa esperanza y no caer a lo que el objetivo más allá de conservar la esperanza el objetivo es dar resultados y creo que si bien comparto la opinión que he leído en algunos comentarios en redes sociales o incluso en algunos periodistas comparto y estoy de acuerdo que la expectativa que se ha generado es muy alta nosotros mismos nos hemos puesto una vara muy alta pero también estoy convencido estoy muy consciente de ello y estoy convencido de que Zapotlán no merece tener un objetivo tener un planteamiento menor que el que nosotros nos hemos planteado vamos a aplicarnos vamos a hacer todo nuestro esfuerzo vamos a poner en marcha y en juego todos nuestros talentos tenemos un equipo muy completo tenemos un equipo muy comprometido y estamos seguros de que el objetivo que nos hemos puesto que es alto es un objetivo al que le tenemos que tirar no tendría mucho sentido ganar la elección para que las cosas sigan igual entonces por supuesto también estoy consciente que como cualquier gobierno como cualquier ente público pues tendremos una oposición tendremos detractores habrá una crítica lo comprendo y sé que así funciona esto y sé que es muy difícil poder satisfacer todas las expectativas pero eso ya no depende de nosotros lo que sí depende de nosotros es el dar el resultado el entregar cuentas el hacer una gestión que esté que se note que sea de contraste ese es nuestro nuestro objetivo y si al final de nuestra gestión satisface y cumple la expectativa de algunos que bueno y si no bueno te aseguro que vamos a poner nosotros el alma y la piel en toda esta administración no vamos a administrarnos en nada vamos a entregarnos por completo y espero que eso se note pero el objetivo te lo digo el objetivo más allá de un tema de la popularidad de un tema de la buena calificación nosotros estamos muy conscientes de las necesidades técnicas económicas y de desarrollo que tiene esta ciudad y a eso nos vamos a enfocar no vamos a estar cuidando si la popularidad es buena o no o sea por eso lo más importante serán los resultados y que la gente que pueda estar confiando en el desarrollo que pueda estar confiando en mejores oportunidades lo consiga con eso nos damos muy bien algún último mensaje ya para terminar pues nada decir que nos esperen en sus colonias a los vecinos yo solamente estaba esperando que se formalizara el resultado ya la autoridad electoral en los próximos días supongo nos entregará formalmente la constancia de mayoría que ya es un mero trámite pero yo creo que a partir de la próxima semana estaremos junto con el equipo de los regidores electos nuestras brigadas nuestro equipo cercano estaremos de nuevo reuniéndonos para diseñar ese calendario y diseñar la estrategia de recorrer nuevamente la ciudad iremos anunciándolo por supuesto con anticipación para ir haciendo estas giras vamos a diseñar también de la manera más sencilla la metodología en la que podemos nosotros facilitar este diálogo que vamos a tener para que sea fructífero para que sea sencillo para la gente el poder aportar ideas y que sea lo más eficiente posible y les aseguro pues que antes a lo mejor en el mes de septiembre pudiéramos estar presentando ya nuestra lista de objetivos de los 100 primeros días de gobierno que digamos realmente es octubre, noviembre y diciembre cerrar el año cerrar el año y comenzar un 2022 con un escenario en nuestra ciudad diferente ya encaminado a lo que sería la ejecución de los proyectos ancla de los proyectos claves de nuestra propuesta de gobierno pues muy bien pues muchas gracias Alejandro pues yo para concluir perdón no solo estamos queriendo involucrar reconocemos por supuesto que el reto que nos hemos puesto no lo vamos a hacer nosotros solos no es un tema de política es un tema que incluye técnica incluye voluntades y que además de los colonos también estaremos nosotros buscando acercamientos con colegios con cámaras con asociaciones con equipos deportivos con grupos culturales porque necesito que se den cuenta que la oferta de compartir la responsabilidad del gobierno con liderazgos y con asociaciones sobre todo las formales es en serio y lo vamos a demostrar también incluso desde este proceso previo a la toma de protesta no solo vamos a visitar las colonias también vamos a volver a reunirnos con esas asociaciones con esos grupos empresariales que nos abrieron las puertas y que estoy seguro muchos de ellos confiaron en nosotros y vamos a no solo agradecerles sino a demostrarles que nuestra voluntad de compartir de escuchar sus opiniones respecto a lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer en Zapotlán es en serio y también con ellos vamos a volver para reafirmar nuestros compromisos o para generar nuevos eso era lo que quería decir muy bien pues muchas gracias Alejandro gracias Milton muchas gracias por los minutos y gracias al auditorio de enlaces Zapotlán y diario del volcán y pues nos vemos en la siguiente emisión gracias a todos y a todos por los minutos y a todos y a todos y a todos ¡Gracias!